Dentro de las funciones del Frente de Defensa, el trabajo mancomunado que viene realizando este comité directivo, se está notificando, se está llamando, se está invitando a ProVías Nacional, a ProInversión, también a COFOPRI, que deben venir a la ciudad de Yurimaguas, y también al Conectamev, que es un ministerio de economía pequeño, que deben venir a la ciudad de Yurimaguas. Estamos solicitando, ya se ha cursado la documentación días atrás, de tal forma que esperemos la respuesta, ya en conversaciones con los funcionarios, está previsto la llegada para la quincena de diciembre. Bueno, y qué específicamente es de los temas que se va a abordar en esta reunión con las autoridades y los funcionarios de estas instituciones del gobierno. Mira, los temas específicos son el plan de desarrollo urbano que tiene Yurimaguas, diferentes proyectos de ProVías que va a invertir en la provincia del año 2016, el proyecto de la hidrovía que va a complementar el Muelle Internacional, que ya tiene un avance del 70%, así que va a ser muy interesante este tema, y también el funcionamiento, el papel que cumple COFOPRI a nivel nacional para los asentamientos humanos. Realmente estamos haciendo también esa técnica de trabajo, para que la población se informe de buena manera, de primera fuente, desde las mismas entidades gubernamentales, la problemática de Alto Amazonas. También se está coordinando estos días la implementación en Yurimaguas de la Defensoría del Pueblo, de una oficina de Defensoría del Pueblo que carece en la provincia de Alto Amazonas. En ese sentido, no estamos haciendo un trabajo, creemos nosotros, en beneficio de la población de Alto Amazonas. ¿El equipo técnico del Pueblo ya estaría alistándose para la llegada de estos... Sí, estamos conversando con unos profesionales que se van a insertar a esta mesa técnica para poner en conocimiento la problemática del pueblo de Alto Amazonas, específicamente de Yurimaguas y los distritos. En ese sentido, no, que veremos la respuesta ya con fecha definida, para la medida de esta comisión, que va a llegar directamente desde Lima, ¿no?, para ya hacer conocimiento público, ya con fecha determinada y local. ¿Hay una intervención también de las autoridades de la provincia de Alto Amazonas, llamas el alcalde, el gerente subregional, la gobernación, para justamente tener esta reunión con lo que usted manifiesta? Sí, las autoridades están ya nos apoyando esta iniciativa, ellos están colaborando con el Frente de Defensa, como siempre lo debieron de haber hecho, ¿no?, colaborar con la sociedad civil organizada, porque ellos también son el Frente de Defensa, así lo han entendido, de tal forma, pues, que este es un trabajo mancomunado de autoridades y de sociedad civil.